El Trivao Sant Antoni Market ofrece alojamientos con conexión wifi gratuita en Barcelona. La Plaza Real se encuentra a 1,1 kilómetros. Los apartamentos constan de zona de estar. Algunos alojamientos también cuentan con zona de comedor y diagonal o balcón. La cocina está equipada con microondas, tostadora y nevera. Se proporcionan toallas. Montjuic se encuentra a 1,1 kilómetros del Trivao Sant Antoni Market y la Plaza de Cataluña, a 1,2 kilómetros. El aeropuerto más cercano, el aeropuerto de Barcelona El Prat, está situado a 11 kilómetros del Trivao Sant Antoni Market. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com